Hola, soy Irving Ayala y te doy la bienvenida al video número 19 del curso de Krita 5. En esta ocasión vamos a explorar los pinceles de Krita. Krita tiene un sistema de pinceles muy extenso y variado, por lo que he decidido dividir el tema en varias partes, así podrás encontrar más fácilmente el tema que te interese en el futuro. En esta primera parte te mostraré cómo acceder a los pinceles y cuáles son sus parámetros básicos. Hay tres formas de acceder a los pinceles. La primera es con la paleta emergente que vimos en el video anterior. Esta paleta nos permite acceder a los pinceles sin tener que alejarnos mucho del lienzo, ya que solo se requiere hacer clic derecho sobre él. La segunda forma es con el panel de valores predefinidos de pincel, que por defecto nos muestra una lista con todos los pinceles disponibles. La tercera forma es con la barra de herramientas superior, conocida como barra de pinceles. Pero para poder ver la lista de pinceles en esta modalidad, debemos asegurarnos de tener seleccionada una herramienta de dibujo o trazo. En este caso, seleccionaré la herramienta de pincel y haré clic en el ícono de pincel de la barra superior. Como puedes ver, esto despliega básicamente el mismo contenido que el panel de valores predefinidos de pincel. Para revisar los parámetros y funciones básicas, seleccionaremos cualquier pincel y con esto ya podremos empezar a pintar sobre el lienzo. En la barra superior, nos aparecen los parámetros de opacidad y tamaño, con los que podemos modificar el comportamiento del pincel. Estos valores se pueden cambiar de cuatro maneras diferentes. La primera sería utilizando las flechas que están a un lado. Esto nos permite ajustar con incrementos pequeños o con mayor precisión. La segunda modalidad consiste en hacer un solo clic en la barra para que el valor se ajuste automáticamente a ese punto. Pero también hay una tercera modalidad, que consiste en hacer clic izquierdo sostenido sobre el control deslizante y arrastrar el mouse para mover el valor hasta la posición deseada. Como última opción, también podemos hacer clic derecho sobre el parámetro que queremos cambiar. Esto nos permitirá escribir el valor exacto. También podemos cambiar los parámetros de opacidad y tamaño utilizando algunas teclas o combinaciones. Por ejemplo, para cambiar la opacidad, presionamos la tecla I para disminuir y la tecla O para aumentar la opacidad. Para cambiar el tamaño del pincel, podemos usar los corchetes. Pero si no te funciona, puedes probar utilizando los signos de interrogación. Otra forma de cambiar el tamaño del pincel es manteniendo presionada la tecla Shift más clic izquierdo sostenido y arrastrar el mouse a la izquierda para disminuir o a la derecha para aumentar el tamaño. Otro aspecto que podemos modificar mediante teclas es el tono del color que tengamos seleccionado. Si presionamos la tecla K, notaremos que el color se oscurece, con lo que podríamos presionar varias veces hasta llegar al color negro. Pero si presionamos la tecla L, el color comenzará a aclararse hasta llegar al color blanco. Si hemos modificado algún parámetro y queremos restaurarlo a su estado predeterminado, solo tenemos que hacer clic en las flechas circulares de la barra de pinceles. También podemos ver que, a la izquierda de los parámetros de opacidad y tamaño, hay una flecha que nos muestra más parámetros disponibles. Entre ellos encontraremos el flujo y la escala del patrón. El flujo y la opacidad son parámetros que a veces se confunden porque ambos están relacionados con la transparencia del pincel. Pero una de las principales diferencias es que la opacidad representa un valor máximo por trazo. Esto quiere decir que si tomamos el pincel básico 2 y ponemos el valor de opacidad en un 10% para empezar a pintar, sin dejar de presionar el pincel, nunca podremos aumentar la opacidad de ese trazo, aunque pintemos sobre el mismo lugar. Esto se debe a que todo eso cuenta como un solo trazo, y la opacidad máxima es del 10%. La única forma de aumentar la opacidad sería empezando un nuevo trazo sobre el anterior. Pero en el caso del flujo, si ponemos un valor del 10%, esto significa que obtenemos un 10% de opacidad si pintamos una línea de una pasada. Pero lo interesante es que el flujo no representa una opacidad máxima, sino que nos permite llegar a un 100% de opacidad en un solo trazo cuando pintamos varias veces en el mismo lugar, sin dejar de presionar el pincel. En otras palabras, podríamos decir que el parámetro de opacidad se parece más a la técnica de pintura con pincel, mientras que el flujo es más parecido a lo que sería un aerosol o aerógrafo. La escala del patrón sirve principalmente para aquellos pinceles que tienen en su configuración un patrón para simular alguna superficie de lienzo. Por ejemplo, tomaré un pincel de acuarela extendido y voy a dejar unas cuantas pinceladas del lado izquierdo. Este pincel tiene un patrón que intenta simular el tipo de papel que se usa en la técnica de acuarela. Así que ahora voy a modificar la escala del patrón bajando el valor actual. Pero vemos que a la derecha también hay una opción que nos permite multiplicar el valor establecido y así no tener que cambiar el primer valor. Sin embargo, me he dado cuenta de que este valor no se resetea, por lo tanto no recomiendo modificar esta opción. Una vez cambiada la escala del patrón, veremos cómo el patrón de la superficie que deja este pincel se ha hecho más pequeño. Por otro lado, podría parecer extraño que en ambas flechas de los parámetros de opacidad y tamaño se desplieguen opciones repetidas. Podríamos pensar que se trata de un flujo para la opacidad y un flujo para el tamaño, pero en realidad se trata del mismo parámetro. Lo que pasa es que Krita nos da la posibilidad de elegir qué parámetro queremos que quede visible en la barra de pinceles. Para eso, solo tenemos que hacer clic en el signo de más y ese parámetro quedará visible en la barra. Por último, analizaré una de las características más interesantes de Krita, que es el borrador. Si revisamos la barra de herramientas, veremos que no hay un ícono con la herramienta de borrador. Esto se debe a que en Krita el borrador se ha incorporado como una modalidad que aplica para cualquier pincel. Esto quiere decir que si estamos pintando y queremos borrar, lo podremos hacer con el mismo pincel. Solo tenemos que activar la modalidad de borrador, que se encuentra en la parte superior con un ícono de borrador. Pero para agilizar el proceso, podemos alternar esta modalidad si presionamos la tecla E. Así ahorraremos tiempo porque no tendremos que buscar la herramienta y mantendremos el mismo pincel. Además, los pinceles también pueden crearse con una configuración predeterminada para borrar. Es por eso que en la lista de pinceles encontraremos algunos borradores predefinidos que, aunque se desactive el modo de borrador, seguirán borrando. A veces puede que nos olvidemos de que tenemos activado el modo de borrador porque el cursor se ve igual en todo momento. Pero hay una forma de diferenciar el modo borrador del modo de pintura. Para eso tenemos que ir a las preferencias de escrita y dentro del apartado general y en la pestaña de cursor, veremos dos opciones. La primera es para configurar el aspecto que tendrá el cursor al momento de pintar. Y la segunda es para configurar el aspecto que tendrá el borrador. Para eso solo tenemos que activar la opción que dice Usar preferencias separadas para el borrador. Una vez que la activemos, tendremos los mismos parámetros que aparecen arriba. Voy a explicar brevemente para qué sirve cada parámetro, pero puedes modificarlos y probarlos a tu gusto. En ambos casos podemos seleccionar un ícono para el cursor. El pincel por defecto no tiene ícono, pero el borrador ya viene con uno activado. Así podremos distinguir cuando estemos borrando o pintando. El siguiente parámetro sirve para seleccionar el aspecto que tendrá el contorno. Esta opción es ideal para los pinceles que tienen puntas muy complejas, como los pinceles de cerdas, pero podemos optar por otro estilo para diferenciar aún más el borrador. Aunque en lo personal no cambiaría esta opción. Además también nos muestra opciones para mostrar el contorno y usar el tamaño real mientras esté pintando. Y por último, es posible cambiar el color del contorno del pincel. Esta también sería otra forma de diferenciar el borrador del pincel de pintura. Y así llegamos al final de esta primera parte sobre los pinceles de Krita. Espero que te haya gustado y servido el video. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir el contenido del canal para que siga creciendo. Nos vemos en la segunda parte de pinceles. Hasta la próxima. Hasta la próxima.